Al salir de mi casa cuando iba a pasear Pensando en mis problemas con ganas de olvidar Me encontré a una niña sin barra en el portal Tocando con un bancho, cantando sin par ¡Vamos, Siruña! Enseñame a cantar, enséñame a cantar Que tengo triste el corazón y me emociona Enseñame a cantar, enséñame a cantar Que tengo triste el corazón y me emociona ¡Esas manos! ¡Muy bien, ahí arriba! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, ánimo! Y después de darle un beso se marchó ¡A ver! ¡Vamos! 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 Enseñame a cantar, enséñame a cantar, que tengo triste el corazón y necesito amar Enseñame a cantar, ustedes, que tengo triste el corazón y necesito amar Enseñame a cantar, vamos, enséñame a cantar, que tengo triste el corazón y necesito La última, todos, enséñame a cantar, enséñame a cantar, que tengo triste el corazón y necesito Y necesito, y necesito amar ¡Scarry Casco! ¡Muchas gracias! ¡Scarry Casco! ¡Muchas gracias!